Hola, muy buenas Zoclepencio, que tal, como estáis cabrones, si queréis ver la ubicación del naufragio cada día, no lo dudéis, vale, aquí casi sin batería, pero lo haré, ya sabéis, si queréis verlo todos los días, aquí está, dentro vídeo. Hola, muy buenas Zoclepencio, que tal estamos, pues venga, después del directo de ayer, de dar dos cuentas chetadas más, una cuenta normal y una cuenta VIP, vamos a hacer el naufragio. Acordaros de meterlo en el Discord, vale, que van a ver muchas cuentas chetadas a través de Discord, eh, pues venga, ubicación, aquí está la ubicación del naufragio de hoy, venga, vamos a hacer los animales, después la van, los camellos y lo que venga, hasta ahora cabrones. ¡Gracias!